La cosa es así compañeros, para los que hemos tenido la posibilidad de vivir en otros países del primer mundo, la tarea significa que no tenga organismos de control, concursados públicamente, que esté la gente más preparada, no lo vamos a arreglar, ni el PJ, ni el radicalismo, ni el PRO. En los países serios se concursan los organismos de control. No existen las laulas, Alonso, los Julios, Pito, Velo, porque estamos hablando de Oeste. Entonces compañeros, es un chiste, es una joda. Algunos hemos tenido la aventura de ser jubilados antes de tiempo, descapacidades, regímenes, sociales, pero vamos a llegar a esta instancia, y hay que decirlo, van a cobrar 10.500 pesos con suerte. Entonces compañeros, nadie está pensando en todo este circo del consumo, que soy un pendejo, y pendejo no hay que cura, porque el que habló ayer, justo, no tiene nada que ser entre los estudiantes secundarios, un viejo boludo. Cuando lleguemos a esta edad, o a la edad de la señora que se fue recién, quiero ver cómo dicen, no, pero yo estoy sensibilizado, y yo realmente, minga, lo lamentás compañeros, vení a pagar un alquilar de 6.000, cuando cobrás 10.500. Vení a decirle que haga justo a un compañero, cuando vos estás discutiendo si te aumentás la renta. No sean hijos de puta, unos y otros. Gracias.